hola amigos cómo están les saluda su amiga mari bienvenidos a mi canal cupones con marilu espero que estén teniendo una bonita noche este día martes les quiero presentar esta compra por si ustedes agarraron este cupón que les voy a mencionar y por si necesitan estos productos o conocen a alguien que los necesita ok amigos esta compra es en la farmacia walgreens y yo lo que compré esta noche fue este producto de pois está a 5.99 tenemos un cupón digital de tres dólares y tenemos un cupón de dos dólares que está en el librito de walgreens que está ahí enfrente así que solamente pagamos 99 centavos por estas toallas pois también compré dos toallitas de almay estas están a 5.99 la primera la otra está 2.99 se pagan 9 dólares pero nos regresan una catalina on registry wars de 8 dólares haciendo cada paquete de toallitas solamente 49 centavos y eso es sin cupones pueden pagar con puntos si ustedes gustan también compré estas cremitas de la marca chic para afeitar están a 1.99 cada una cuando compramos dos nos dan dos dólares en puntos yo lo que utilicé fue un cupón que me dio el programa que se llama pinch me ahí te dan a veces a cupones para productos gratis así que me cubrió de 1.99 para uno para solamente 1.99 del otro me regresaron mis dos dólares en puntos haciéndolos completamente gratis y le quiero agradecer a mi amiga joana joana me regaló unos cupones de revlon entonces lo que yo hice fue tratar de rolar la catalina de registry war porque no me recuerdo su nombre de la muchacha una muchacha en inglés puso un vídeo donde decía que si estaba rolando yo quería verificar para ustedes y pues no no rola la catalina así que pues ni modo así me quedé ya con estos productos cada uno cuesta déjeme revisar aquí es 8 29 recibo 8 29 1 el otro está 4 14 entonces lo que yo utilicé fueron dos cupones de 3 dólares para cada uno para los ojos mi catalina de 8 dólares aparte de otras cositas y pues no no me regresaron la catalina así que no no está rolando y les quiero comentar antes de que les diga de este producto les quiero mencionar que todavía encontró otras cosas encontré esta blusa y encontré este otro vestido también encontré este otro vestido así que todavía hay productos como no estaban escaneando bien la señora nada más los puso a un dólar en liquidación así que pues todavía si los miran por ahí y no están etiquetados pueden preguntarles si si están en especial y este producto está enorme son 26 cantidades se llama always discreet underwear en la aplicación tenemos un cupón que apareció así que revisen me apareció en mi cuenta apareció la de mi esposo también apareció a mi cuñada así que revisen es un cupón de 14 dólares amigos 14 dólares para estos productos de always discreet ya sea para los calzoncillos ya sea para los calzoncillos o para las toallas esto es para la incontinencia urinaria o también para los viejitos los que necesiten este producto si usted no lo necesita tal vez alguien en su familia sus amigos o si lo quiere comprar para donación también está perfecto este paquete en particular cuesta 18 con 99 centavos pero se descuentan esos 14 dólares de que les digo que están en la aplicación ahí nos quedan cuatro cuatro son 14 nos queda pagar 4 con 99 centavos pero amigos en el librito de walgreens tenemos un cupón de 3 dólares para estos productos así que nos queda solamente un dólar y 99 centavos que está buenísimo el precio por si ustedes quieren realizar esta compra está muy muy bien también parece que hay otra compra no estoy segura si es también en estos que está que si gastas 30 me parece te regresan 10 dólares en puntos pero pues eso ya es más sale más caro así que pues súper oferta amigos si la quieren realizar y también otro producto que encontré bueno más bien lo único que encontré de los electrónicos fue este radiecito este radiecito me tocó es de alarma fm radiecito y dice que también tiene para cargar los teléfonos aquí está y este estaba al precio de 20 y tantos dólares y lo encontré en especial a 2 dólares y 99 centavos así que pues esto fue lo que me tocó a mí de los electrónicos amigos espero encontrar audífonos porque yo uso muchos audífonos para escuchar meditaciones en mi teléfono pero pues por lo pronto esto fue lo que encontré y quería compartirlos con ustedes por si les interesa hacer alguna de estas compras recuerden amigos les invito a que se suscriban y los invito a activar la campanita de notificaciones regálame su like por favor para que me apoyen y se y vaya creciendo mi canal también compartan en sus redes sociales mi vídeo por favor y bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo